El paso entre el conservatorio y la orquesta profesional es grande, pero este fin de semana este grupo de jóvenes músicos trata de minimizarlo. Aprenden a tocar en conjunto de la mano de maestros como el director de orquesta Cristóbal Soler. Para mí es importante la pedagogía y que los chicos que tienen normalmente en los conservatorios tienden a tener una formación individual, al menos hacerse ese trabajo, trabajo en equipo de lo que es tocar en orquesta. Se trata de una convivencia que celebran en la Fundación Cardín de Villaviciosa, donde también imparte su magisterio el violinista Vicente Balaguer. Van a pasar muchas horas en su vida, tanto de pie como sentados, estudiando en orquesta, y si no tiene una formación previa de relax, de no generar tensión. La música ya genera tensión, hay que generar una física, es dificilísimo. Yo siempre digo que correr con los pies tensos es imposible. Son un grupo de jóvenes músicos que conforman la Orquesta Sinfonieta Concertante, que ensayan junto a los maestros el Réquiem de Mozart, que después interpretarán en Oviedo, Gijón y Tapia de Casariego el próximo mes de marzo. Contamos con gente profesional, que es a lo que aspiramos, y nos enseña a trabajar de forma profesional y a dar el siguiente paso después de los estudios. La verdad es que es un lujo porque, bueno, llevamos dos horas más o menos, y ya, bueno, lo que hemos aprendido es... no hay palabras. Tendrán todo el fin de semana para aprender y conocer más de cerca el mundo profesional del que aspiran a formar parte en los próximos años.